La información internacional con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. Y estoy con mi querida Adriana Braniff esta mañana, que un saludo como siempre con gran entusiasmo. Mi Braniff, ¿cómo estás? Muy bien, Pedro, muy bien, viendo todo lo que está aconteciendo. Muchos van a estar hoy muy distraídos con el soccer, con el mundial, porque ya sabemos que hoy va a jugar Francia contra Marruecos. Y entonces, pues, es un partido que además tiene muchos tintes políticos, porque Marruecos, pues, fue colonia de Francia, pues, durante la primera mitad del siglo XX, ¿no, Pedro? Sí, ahora hay que ver que la selección francesa está integrada por africanos, ¿verdad? Pero bueno, eso va a ser a la una de la tarde, tiempo del centro, tiempo de México. Pero fíjate nada más, 47 minutos antes del partido, para que no se nos distraigan, va a pasar algo. Resulta que a la una, bueno, el tiempo del centro es 12.42, tiempo del centro. Vence el plazo que le interpusieron a Pedro Castillo como prisión preventiva, que fueron justamente siete días. Y vence hoy a las 12.42. Y entonces, el día de ayer, ya muy tarde, el incomunicado más comunicado del mundo, porque no para de tuitear, manda una carta, que te voy a poner ahí en pantalla, donde ya está convocando a que lo reciban en su salida, porque dice, espero a todos en las instalaciones de Viroes, que es la cárcel donde está recluido, para unirme a ustedes en un gran abrazo. Atentamente, Pedro Castillo, presidente constitucional del Perú. Ya no es presidente. No sabemos si sigue tomando esa agüita, o si sigue bajo los efectos de esa pócima, o si ya agarró el Guadalupe Reyes de jalón, porque ya no es presidente, Pedro. Solamente él y López Obrador son los únicos que creen que Pedro Castillo sigue siendo presidente del Perú. Esto no se acaba hoy. No va a salir libre hoy. No va a salir como héroe. Se le negó una detención, un amparo que realizó. Así es que, pues, no sé qué vaya a pasar. Lo que sí va a pasar es que lo van a estar esperando allá afuera, que él piensa que va a salir, que él piensa que ya se cargó todo y no ha sido así. Y esto, pues, es una bomba de tiempo, Pedro. Sí, es una bomba de tiempo tremenda. Ahora, en todo esto, fíjate, la postura de Colombia, de México, de Bolivia y de Argentina, ya es reprobada por algunas organizaciones en la propia Perú, organizaciones oficiales, que dicen, pues, los asuntos de los peruanos los dirimimos nosotros. Nosotros determinamos qué es y qué no es constitucional. Y no tienen por qué estos cuatro países meterse. Incluso el Cuerpo Naval en Retiro del Perú está pidiendo el que se retire a los embajadores del Perú en estos países mencionados, incluidos nuestros. Sí, ayer he escuchado yo a Marcelo Ebrard diciendo que la embajada sigue ahí. Bueno, ya de que se habla del asunto y, pues, de resaltar, ¿no?, que estos cuatro países de los que hablas, donde está Luis Obrador, Alberto Fernández, Gustavo Petro, Luis Arce de Bolivia, están apoyando al dictador mientras tenemos a Chile, a Gabriel Boric, por ejemplo, o a Lula da Silva, que también son de izquierda, y no lo están haciendo. Entonces, vamos a estar al pendiente a esa hora, 17 minutos antes de que empiece el partido. Vamos a ver si truena la bomba. Vamos a ver qué pasa. Pero, bueno, eso es por un lado. Por otro lado, bueno, ya sabemos que no lo van a dejar salir así tan fácil porque va a ser la operación fuga hacia México. Pero, bueno, eso ya lo veremos, Pedro. Ayer salió una encuesta, ya cambiando de tema, que me pareció interesante presentarte aquí, donde, pues, ya se empieza a ver quién tiene más fuerza para ser el candidato republicano. Es una encuesta que hace USA Today, junto con otra universidad, y fíjate nada más, el 56% de los republicanos, 56% prefieren a Ron DeSantis de candidato, y solamente el 33% quieren a Donald Trump. Pero fíjate qué curioso, el 60%, 60%, más de la mitad, quieren que sigan estas políticas de Donald Trump, o sea, un candidato que siga la línea, la ideología de Donald Trump, pero sin Donald Trump. O sea, quieren el trumpismo, pero sin Donald Trump. Eso me parece muy interesante, ¿no? Sí, está precioso ese asunto. Quieren el trumpismo sin Trump. Es como diciendo, el personaje es pésimo, ¿no? Aquel que decía a su hija, la política de Washington no cambió a Trump, pero Trump sí cambió a la política de Washington. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, y además tiene razón, por supuesto que tiene razón. Y en el final de esta encuesta, fíjate, hacen un, pensando que pudiera ser Joe Biden el candidato demócrata, y hacen un comparativo. Joe Biden en contra de Donald Trump, gana Joe Biden en 47%. Pero en el escenario supuesto de que salga Joe Biden en contra de Ron DeSantis, gana Ron DeSantis en 47%. Así es que, pues, así nos vamos en esta, este año con estas encuestas, y también, por cierto, el tema que también está pegando aquí durísimo, es que quieren que TikTok sea ilegal aquí en Estados Unidos. Podría prohibirse en Estados Unidos, ahora que estamos hablando de elecciones, porque, pues, están diciendo que pudiera manipular estas elecciones, y porque responde a intereses de China. Y ayer Marco Rubio, que es el senador por Florida, mandó una legislación al Congreso para que se prohíba o se discuta si se va a prohíbar o no TikTok por cuestiones de seguridad nacional, por cuestiones de espionaje. Y decía ayer, no se trata de los videos creativos de la gente bailando, sino que se trata de manipular las elecciones. Malas noticias para Marcelo Ebrard, que es el que se quiere posicionar como el rey del TikTok. Por lo pronto, aquí en Estados Unidos, pues, no va a pegar si esto prospera. Y decían, fíjate qué chistoso, decía, dejar que TikTok permanezca en Estados Unidos, lo comparaban como si en aquella época de la Guerra Fría se hubiera permitido que la ex Unión Soviética comprara el New York Post, el Washington Times, todos los periódicos, todas las redes de televisión importantes de los Estados Unidos. ¿Cómo ves, Pedro? No, pues, este, no hay duda ya que en las plataformas, esa y otras, se está llevando la política de los pueblos. Yo creo que el que impuso una forma de gobernar a través del Twitter fue Donald Trump. Después esto se extendió y, pues, está TikTok, está Instagram, está el propio Twitter, está Facebook, y en ellos se dan mensajes. Y estos mensajes repercuten. Y después se toman como fuente informativa por los informadores, porque finalmente son plataformas personales llevadas por personas que incluso han tenido que ser certificadas ante la plataforma para que se compruebe que son la persona que, pues, está dando el mensaje y que no están hackeadas por nadie. En fin, este mensaje que trae una forma personalizada, pues, ya se ha hecho de uso común entre la sociedad del mundo. Es impresionante lo que ha progresado a través de la tecnología, la comunicación. Tan importantes son las redes, Pedro, que hasta Elon Musk decidió o se aventuró a ya no ser el más rico del mundo al desembolsar esta cantidad de dinero agarrando acciones de Tesla y dejando de ser el número uno para pasar al número dos con tal de comprar una red social por 44 mil millones de dólares. Ahora es el número dos, ya no es el número uno. Así es que, pues, para que veamos la importancia de las redes sociales en este momento, claro que sí, las tienen, por supuesto que sí, y la manera en cómo se comercializan también. Y ya nada más para hablar, para finalizar mi comentario, vamos a estar muy atentos a Jerome Powell que va a dar el mensaje hoy, hoy va a decidir si se suben o no las tasas, bueno, sí se van a subir las tasas de interés, pero posiblemente menos agresivamente. Se espera medio punto porcentual en vez de tres cuartos, ¿por qué? Porque ayer decíamos que la inflación no bajó, pero se desaceleró, o sea, los precios siguen subiendo, pero menos, menos locamente, por decirlo así, o sea, no están subiendo como locos, nada más están subiendo poquito. Este es un camino largo, vamos a escuchar a Jerome Powell y sería ya la séptima subida de tasas de interés del año, Pedro, y vamos a estar platicando de eso mañana. Bueno, estaremos platicando de eso el día de mañana, gracias como siempre, y solamente decir que Bernard Arnault, el esposo de Salma Hayek, es el hombre más rico del mundo, a decir de esta encuesta que se lleva a través de la lista de los multimillonarios de Bloomberg. Gracias, querida Adriana. ¿Marruecos o Francia? Francia para estar a la par contigo y para que echemos buena energía, porque aunque Marruecos se lo merecería, Francia es el mero bueno. Yo creo que Francia va a ser el campeón del mundo, pues ya lo veremos. Gracias. ¿Sabías que Central FM Equilibrio es un esfuerzo de todos los que formamos parte de este gran proyecto? Así es, en Central FM Equilibrio somos un medio completamente independiente y nuestro principal apoyo eres tú, tú, quien nos escucha todos los días y por eso pedimos de tu ayuda para seguir llegando a más personas y existen muchas formas de colaborar con nosotros en nuestras redes sociales como dándole like, me gusta a todos nuestros videos, dos, comentando, tres, compartiendo y también activando las notificaciones porque tu ayuda es muy valiosa para nosotros. Central FM Equilibrio marcando el cambio que México necesita.